Rosita de olivo Blanca flor de azar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me mandas decir Ya soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Pa' verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quién lloro yo De verme llorar Ella se dolió Después me pregunta por quién lloro yo Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Me voy a morir Escribo una carta y te mando decir Solo por tu amor Me voy a morir Escribo una carta y te mando decir Rosita de olivo Blanca flor de azar Ven, ven, dame un besito Cuando haya lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!